Hola amigos, no se olviden que vamos a estar regalando estas tres Alexas, enlace en la descripción. Este episodio es gracias a Disfraces Venecia Bogatti, helados con queso Hola amigas, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Desde la Cocina. ¿Algo que tienes que decir? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personitas de aquí. Nos encontramos en un lugar característico de Ambate. Ustedes sí, o sea, es de más de Ambateño, sí, porque somos los únicos que tenemos el gusto Humildad. De siempre poder tomar una colita morada. Sí. O no sé, tal vez ya hayan... En otros lugares. Creo que sí. Me decían que no, loco, que aquí es el único que todo, o sea, desde domingo a domingo. Todo el año. Todo el año, o sea, eso sí, ¿no? Y bueno, ya verán en las tomas, bueno, ya habrán visto en las tomas los lugares y todo, donde se ponen por ahí esta deliciosa colada moradita. Y bueno, no, hemos vuelto, qué sé decir, la gente ya extrañaba eso de vernos en lugares un poco diferentes. Y a los dos. Y a los dos, y a los dos, sí, 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 sí. Gracias a todos los invitados, pero hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Cancelamos con el gato Peñafiel. Este podcast. Ya, gatito, gracias. Cachas. No, y para que ustedes seman, estamos en el Dioscuatocha Lugar Turístico. Dioscuatocha Lugar Turístico. De entrada. El señor, el, ¿cómo se llamaba? Don Hugo Nesquera, se sentó, le dijo, oye, Atocha es un lugar turístico. Y esto es un kiosco. No nos daremos las vueltas. No hay por qué ponerse de, porque sí es cierto, cuando pones el nombre de Doña Fan y luego es finadita. Desde la cocina. Sí, desde la cocina. Sí, nada, ¿cómo que no? Entonces, bueno, ¿no? Desde Atocha. Atocha. Desde Atocha, Lugar Turístico. Bueno, la noticia de esta semana es que Ecuador ya está a medio paso del mundial. Un piecito adentro. Ajá, todos no le tenían confianza, loco, porque era una selección nueva, donde la edad media ya son los 24, 25 años. Claro, claro. Y la anterior sí era 32, 33. Ah, ya, claro, sí, ya daba miedo. Pero, ¿tú crees que la experiencia le gana a la juventud? No, o sea, es que depende, mijo. En este punto. Sí, sí, ajá, es que por ejemplo, la experiencia sirve mucho en el aspecto del fútbol también, porque por ejemplo... Hemos estado fingiendo que tomamos colada. Sí, no, aquí no han sabido auspiciar, eso sí, lastimosamente. Cuando uno ya está acostumbrado a los canjes. Y justamente como, bueno, como nos encantan las coladitas, estoy muy cargando al canastito. A veces te digo, o sea, a veces te dicen, si nos dijeron, o sea, nos estaban diciendo justamente, vengan al restaurante, vengan al restaurante, no sé qué, unos restaurantes, pero nos mostraban estos restaurantes que nos mostraban para ir, muy finales, hay que regresar a nuestras raíces, mijo, de gana. A veces luego nos confundimos y no pisamos el suelo, o sea, ya regalan un helado de bogate y ya los manes ya no se creen los manes, entonces, no, 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 digamos de querer pagar con canjes, sí. Pero bueno, lo de la experiencia y la juventud. O sea, por ejemplo, sí sirve, porque por ejemplo, me acuerdo que le llevaban a Méndez justo por eso, porque era un mundialista y sabía, y los nervios, y a ver muchachos, y asambleísta, lo peor, o sea, y todo lo que... Sí, sí, también era el man, creo que sí, ya, pero la huevada aquí es que, o sea, si tú mezclas juventud con garra, es otra vaina, porque mira, me acuerdo que mi papi cuando iba a jugar con nosotros fútbol, no sé si vos fuiste alguna vez. Ya, sí, sí, creo. Y le decía una frase que decía, mijo, puta, yo ni en moto avanzo a llegar, ¿sabes? Y es cierto, entonces mira, por ejemplo, este hincapié, o el que metió el gol, ¿cómo se llama el negrito? Estupiñán. Todos. Sí, no, no, no. No, el club es de... Estupiñán, estupiñán. Estupiñán y es defensa. ¿Has visto cómo corren los manes? Sí. O sea, y la garra y la fortaleza y todo eso. O sea, dejarnos de cosas. Pero ahí había el, ¿cómo se llama? El demoledor Quiñones, ¿debe serlo? No me acuerdo. Es que ya, los nombres sí, la verdad, la verdad que ya no es cacho bien. O sea, ahorita... Había comentado que sí, que le hace falta un líder. Y es mentira, loco. El Ecuador está jugando como una bestia. Está bien, está bien, ajá. O sea, es que la huevada es de eso que dice, el fútbol es de hombres y no de nombres. Joder, ¿te has escuchado? Es un poquito machiste, solo porque el fútbol también es de mujeres. Claro, o sea, pero es como que encima, es que el fútbol es de mujeres y no de nombres, ya no queda, ya sabes. Pero es como que, o sea, no porque tengas a uno bueno así. El chiste es todo el equipo y todos nos sacan la madre. ¿Tú te imaginabas de pequeño ser miembro de la selección? Claro. Sí. Claro, sí, es sueño de todo niño. Creo que todos los latinos somos así, loco. Es sueño de todo niño, loco. Imaginamos, tú estuviste en una escuela de fútbol. Claro, pues, mija, en la escuela de la liga de Quito aquí. De la de liga, mija, yo también. Y luego en la del conejo muletale. O sea, sí, sonadísimo ese man aquí, loco. No me acuerdo, loco. Los que eran el que te daban natación, fútbol, básquet, todo eso. Sí, sí, sí. Es que era el gran sueño, pues, porque obviamente ganaban dinero. Ahí había un rumor, loco, donde decían que se había ahogado un niño y por eso ya dejaron de hacer esos cursos, loco. En la cámara, en esa piscina. Pero la piscina era chiquita, loco. Claro, y además de chucho también. Párate nomás, ¿sabes? O impúlsate. Claro. Pero, no sé. Ya que es un bebé. Para que se ahogue. No, un niño creo que era. No, sí, además del mal también. Hay personas que merecen morir. No, así no lo que es. Ojalá estás muerto. Lo que decía, entonces, ganamos. ¿Y cuál es la noticia vos dirás? O sea, que jugó. No, que ganamos. Y aparte ganamos por primera vez en Santiago de Chile. Aceptemos, mi gente. No sé si hay chilenos que nos vean, pero a los chilenos no se les odian el fútbol. ¿Por? Todos les odian, ¿no sobras? No. A todos les alegra, porque son muy queridos. No soy muy de fútbol yo. Son, uh, fíjense cuando los más ganaron las dos Copas de América. Ni Argentina. ¿Qué? Ni Argentina. Ni Argentina le odian tanto. No, 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 no. No, porque uno tiene a Messi y Messi es muy querido. Pero más allá de eso, es como que Chile cuando ganó las dos veces, mija, me parece que fueron a Bolivia y rayaron el, como perdieron, o empataron en Bolivia, me parece que era, o en Paraguay, rayaron en los vestidores. Sientas enorgullosos que por aquí pasó el papá, Chile. Cachas. Los jugadores mismos. No, muy queridos. Por eso en la anterior mundial no fueron. Se alinearon Uruguay y, y, no me acuerdo cuál más, para no ir. Entonces, les logramos ganar. Y aquí, como te decía, una selección joven, igual, no se ilusionará. Es consejo, loco. Ojo de vieja, ¿cómo es? Claro, es que faltan cuatro partidos. Ojo de vieja loca, no se equivoque, ¿cómo es? Y si pierdes, eh, tres, sí. A ver, es que no estamos igual a medio paso, loco. Uno más tenemos que ganar. Uno más y empata. Y ya está, ya. Ya está, sí, sí, sí. Y además, sí se puede, sí se puede. ¿Viene Brasil? ¿Qué es Brasil? ¿Qué es Brasil? ¿Quién es Neymar? ¿Quién es Neymar? O sea, la verdad. O cuando vino, creo que era, no me acuerdo, creo que era en la Copa América. No, no, no me acuerdo, pero vino a jugar acá y todos le silbaban cuando se caía el Neymar. ¿Ya? Sí, es que, no sé. Es que, claro. Me parece muy, 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 muy actuado el man, loco. Ah, pero es que es parte de... Pero ¿sabes quién no se droga hace un año? Maradona. Maradona. Ya murió. Sí, ya nos está viendo desde el cielo. Qué verga, loco. Un saludo para Maradona. Eso, entonces logramos ganar, estamos a un paso. Yo te doy consejo, no te ilusiones porque somos ecuados. No te ilusiones porque siempre... Es que, ¿sabes cuál? Mi papi igual me dijo una vez, mi hijo, el problema es que les hacemos creer mucho. Ya. Por ejemplo, recién estaba viendo que ponen en el canal de fútbol, no es que me suscriba al canal de fútbol, mija, ya pagarlo, pero ya. Ya, ya, para no... Y han hecho el auspicio, a ver si quieren colaborar. Y ponen, ¿cómo dijiste tú? Estupiñán, el mejor lateral... Ah, no. El mejor lateral diestro, ¿viste? Sí, sí, demasiado. Ponen ahí, Estupiñán, el mejor lateral diestro de... ¿Cómo es esto? De la copa... De las eliminatorias. Es que... O sea, aguanta, loco, se aguanta. Es que a veces no hay información, loco. Necesitamos que ser mucho. Como periodista te digo, es que a veces tienes que cubrir tantas noticias. O sea, un periódico, tienes que sacar... Me saco 20 noticias diarias, ¿ya? ¿Y de dónde te sacas las 20 noticias diarias? Claro que en diarios nacionales no es así, ¿no? Capaz que son 3, 4. Pero imagínate un local, ¿ya? No, en este caso sí serían los nacionales, porque el comercio vi que sacó eso. De Estupiñán, vida, obra y muerte. Ah. Loco, solo hizo un gol. Claro, o sea, aguanta, sí, sí. O sea, más que nada aguanta. O sea, mañana ganamos un premio, loco, un premio internacional. Ya. Nicolás y David, ¿los dueños de la radio? Claro. O sea, ¿los dueños de la radio? O sea, Nicolás y David, ¿mejores que Julio Jaramillo? Ah, sí. Ah, sí. O sea, discúlpame, o sea, no por ser bohemio. Obra, vida y muerte. No por ser bohemio. No, o sea, eso te digo, entonces, eso hay que esperar. Pero yo creo que sí, y nos vamos a catar. Muy hermoso. Esperemos en ese momento tener más seguidores para poder, quien sabe, algún canal diga, Cacha, vayas a catar y decirles no. ¿Viste el precio de los boletos? Es un cariño, sí. Pero allá es barato. 2.300, loco. Y dices allá, pero. Sí, y volver. Y de vuelta. Ya, pero... Yo solo me iría. ¿Vos te quedarías? ¿En Catar? No, pues. Ni yo, loco. Puedes ir a Estados Unidos. Claro. Tú como hombre vivido, hombre de viaje. Hombre, hombre travel. ¿Ya has ido a Catar? ¿Ya he ido? ¿Catar? ¿A Catar? No, voy a ir. Voy a ir si van al Mundial. Es que es un pretexto, loco. Préstamos 5 años. Se va pagando. Cuatro, loco. O sea, es que lo bueno de irse al Mundial es que mil minutos te garantizan 3 partidos, creo que es loco, por fase de grupos. Claro. Ya está, mi hijita, ya. Sí, claro, son 3 partidos. Claro, claro. De hecho, yo tengo panas que se han ido al Mundial. Y si hay que ellos tienen para los 3 partidos. O sea, si Ecuador pasa, vale ver. Ya, vale ver. Ya, dices, verga, ¿por qué? Entonces, el último partido está, pierde, pierde, pierde. Ya, desde Catar. Entonces, eso, les logramos ganar, estamos bien. Esperemos llegar al Mundial. Esperemos que se esfuercen. Gracias, ecuatorianos, por hacernos de nuevo sentir y vivir el fútbol de aquella manera. Pero, ¿de dónde viene la colada morada? ¿Te has puesto a pensar? ¿Quién es la maravillosa mente que dijo mezclemos piña, mezclemos frutita, mezclemos... ¿Qué más es? Es con una avena morada. O sea, una avena es la que le da. Ya, ¿qué más es? Con una tapioca. Es agua, ¿no? O leche. Agua. No, es el, loco. Está de ser, güey. Está de ser, sí. Este es un cambalache porque vamos a hacer, mira en TikTok, que no digan que no pueda hacer colada morada con dos cincuenta. Hay que hacer, hay que hacer. Guaragua. Colada morada. Guaragua. ¿Qué es Guaragua? Creo que es algo que le meten aquí. Lo vamos a describir en el siguiente podcast. Muchas gracias. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo episodio de Exactly. Me quemo la boca. Sí. Entonces, una experiencia que hayas tenido aquí en... Las cosas moradas. Sí. Yo venía todos los domingos, loco. Es que... Sí, es bueno, loco. Es como ir al... Al parque Montalvo. Y el helado. Y el helado, ajá. Y las coladas moradas, mija. Pero esas malas, tú dijiste que tenían ya un negocio, ¿no? Que tenían un local y todo. Que es medio como monopolio, así. Los de las coladas. Los de la colada. No. ¿Qué dirías? ¿Vos dijiste? ¿En serio? Claro. A su cueva te dije, pero... Cuando fuimos al parque, pues... Estabas comiendo así. Estas vergas tienen negocio. Siguen aquí en el parque. Así, loco, como dueño del parque. No, no me acuerdo, loco. O sea, no, no, no. Esto sí no es monopolio. Porque aquí se pueden montar un local. Sí, la colada, sí, sí, sí. No, no, no es monopolio. No me acuerdo. Una anécdota como tal, loco. ¿Del helado? Claro. Pero tú qué hacías en el día de... ¿Cómo es? No es día de muertos, ¿no? Ah, del día de... De los difuntos. No, es del 1, 2, 3. ¿Qué es el 1, 2, 3 de noviembre? Día de los difuntos. Día de los difuntos. Día de los difuntos, loco. Nada, verás. Se tomaba la colada morada porque mi barrio siempre es... La vecina hace esto, esto y con mi abrita tiene abarrotes. Siempre vienen a dejar. Entonces nosotros nos encargamos de juzgar. Sí, vecina. Tú que me estás viendo, nosotros lo que hacemos en mi familia es juzgar tu colada morada. Porque nos trae, digamos, la vecina de acá, la de acá, de acá. Y probamos y decimos, ah, esto ha sido bueno. Y así, eso. Y de ahí ir a visitar la tumba de los fallecidos. ¿Fuiste alguna vez Rey Pan? Ah, claro. Eso sí se hace, sí, pues. ¿Cuál es Rey Pan? Rey Señora de... Rey Barros. Reyna colada morada. Y ojalá... Chucha, esa cuesta. Car, esa huevada era lo que se hacía. Pues en clase, yo soy modo pandemia, loco. Loco, yo era presidente en La Tacunga. Les pedí a cada uno, creo que les pedí dos cincuenta. Demasiado. Me parece excesivo, loco. Porque aquí, ¿cuánto costó esto? Creo que este cuesta cincuenta y la empanada cincuenta. Veinticin costavos de queso. Ya, imagínate, son setenta y cinco centavos. Y yo pedía dos cincuenta porque quería darles full. O sea, quería darles bien. Ah. Relección. Entonces, le doy a mi secretaria para que vaya a comprar. Trajo full colada, loco. Full, full colada. Y trajo unas diez guaguas de panes, loco. Y nosotros éramos treinta, loco. ¿Vale a ver? Vale a ver. Vale a ver. Y ahorita que dices, justo eso, claro. Nosotros, en cambio, tenemos el problema que siempre, por ejemplo. Vos sabes que hay una colada morada buena. Pero siempre va la compañera que tiene un emprendimiento, loco. Y dice, ¿sabes qué? Mi mamita está vendiendo colada morada. Chucha, pero vos ya has ido a comer a la casa de la ceño y cocina feo. ¿A dónde te vas, loco? Al sabor, al emprendimiento. Dices, ya, traiga, traiga, nomás. Entonces, a mí siempre, a mí me designaban, loco. O sea, me decían, da, 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 da la colada, ¿no? Y la huevada ahí era siempre, o sea. Pero, ¿sabes qué? Gracias a Dios siempre nos repetíamos toda la colada morada. Sí. Sí, pedíamos full. Colada morada, todo, y sacábamos. Pero, ¿sabes lo que hay? ¿En el colegio? Las peleas entre así, que vos dices, ¿cincuenta centavos? Y alguien dice, no, muy caro. Alguien, no, ya. Es que a veces uno no sabe lo que tiene, pues, mija. Pero yo juzgo a los que sí, a los que yo sé que sí tienen, y solo por no darlo. Por ejemplo, las copias. Por ejemplo, las copias. Mija, diez centavos. ¿Diez centavos? ¿Diez centavos? ¿Qué viene con oro tu huevada? Y siempre esos chits que vean, mi gente, ya. Vean, compañeritos, ya pasó de moda, ya hay TikTok, ya hay tecnología, ya vamos a hablar del metaverse. Ya no es eso. ¿Qué viene con música? Ya, 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 César. ¿Qué camina tu huevada? Ya, 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 ya. O sea, cuando vendrían el libro, ¿qué viene ya hecho? Ya, ese chiste ya está pasado de moda, loco. Y a uno que cobra ese sentido, hermano, ¿por qué uno no es el que pone el precio? Pues, mija, uno está recogiendo nomás. Entonces, como cuando pones pa'l trago, te acuerdas y dices, vas a tomar. ¿Pero qué te hace reír a ti? ¿Qué me hace reír a mí? O sea, en general, ¿qué te hace reír a ti? Chucha, buena pregunta, loco. Creo que no soy como el Auron, pero creo que yo soy una persona que no ríe mucho. Así, eh... No, no, en sí, así algo que me digas. Creo que no. No, no, no en sí yo. El humor absurdo. No, no, el humor absurdo. ¿Cómo qué? Mándate algo absurdo. Hazte reír a ti mismo. Duro. Mi voz, mi voz me hace reír a mí. Mi voz me hace reír mucho a mí. El Moïse, creo que es de las personas que más me hace reír. ¿Y ahí está sentadito? No, ahí está sentadito. Es quebre los ojos. El Moïse es una de las personas que más me hace reír a mí, creo que es loco. Saca los ojos. Saca, saca los ojos. Saca los ojos. Pero, yo que decía, aparte de vivir esto del 1, 2, 3, día que conmemoramos, es muy bonito. Vamos a ver a nuestros muertos. Vamos a, bueno, a verles allá en la tumbita. A darles el ramito de flor y todo eso. Y aparte, el negociazo que se meten ahí en las flores, las señoras, porque normalmente vale 50 centavos del ramo y comien a cobrir a 2.50. Y ya, muy importante, un mensaje ahí, creo que sería también, oye, ahorita que pienso. ¿Has visto vos? Yo iba a subir un estado en Instagram, porque fui al cementerio. Lo, ay, la de flores, el 1, 2, 3 de noviembre. La de flores, es hermoso el cementerio, es lleno de flores, así. Vos vas en un 24 de marzo, 25 de marzo. Es que para eso son las fechas. Claro, todo es para eso, pero creo que a veces también hay que, como decían en la película, en la de Coco, o sea, creo que decían ahí, loco, eso de que tú no mueres, o sea, solo mueres cuando se te olvida. Ya. Entonces está mal que nos acordemos de nuestros familiares solo en ese momento, loco. De ahí, iba una duda mía, ¿vos preferirías ser cremado o enterrado? Yo creo que quemado, loco. Cremado. Cremado, ajá. Porque con mis cenizas podrían hacer algo que les, que puedan llevar, claro, al que me aprecien, por ejemplo, mi hijo. O sea, él podría llevar un anillo mío, una cadena, una pulsera. Sí, sí, ahora ya hay eso. Incluso pueden, has visto que pueden plantarte en un arbolito. Exacto. En un sence que ya, pero aquí hay una guada. Digamos que el Sebas, ya mi ñaño, se queda en Estados Unidos viviendo ya mucho tiempo. Y él quiere venir, no va a ir donde tu hijo a decir, oye, ¿me dejas abrir para ver? No, si no va al cementerio y ahí sabe que está seguro. No, no, es que las cenizas son full, pues. O sea, cogen un poquito y de ahí van y ponen en una urla, ¿cachas? En un cementerio. En un cementerio. Ah, ya, ok. Claro, porque no, no es como los, has visto cuando les creman a los gatos. Son pequeñitos nomás. No, no he visto loco. Es que es caro la cremación. Claro, pero. En otros países es eso. Pero morir es caro, chucha. Claro, morir es caro. No mueras, no mueras. A esos que se andan, es que me voy a matar por problema de deudas. A esos que se andan muriendo de COVID. Es que andan muriendo, ¿no, loco? O sea, es caro. Por eso, por eso, creo que es cámara de comercio. Sí, cámara de comercio. Fui al cementerio y tiene un plan, ¿viste? Un plan de vida, loco. Que más bien es de muerte. Desde ahora vos vas ahorrando, a como las cuotas de 18 dólares, creo que al mes. Ya. Ya vas ahorrando tu nicho, loco. Y me parece del putas, porque dejale aparte del dolor a tus familiares. Dejar ya pagado, loco. O sea, ya dejar pagado. Vos fresco, mi hija. Claro, claro. Ya putas. Porque después se pelean y todo, loco. Claro, sí, porque igual, como hablamos de las cuotas moradas, la familia se siente, oigan, verán, hay que poner pa'l nicho, así, ¿cuánto? Uy, yo no tengo, uy, pero yo, uy, no, si vos eras el que, si a mi papá ni me veía. Sí, es medio caca, eso, loco. No, mejor dejen pagando tu nicho. Sí, eso es feo, loco. Vos estás emprendiendo que los bitcoins, que también dice que es bueno, loco, pero también compra tu nicho, loco. Muy importante. ¿Con un bitcoin? Un, pero es caro un bitcoin. ¿Qué chato? Quiero pagar con bitcoin. Y vos cuando te mueres se devalúa el bitcoin. Y no te da nada. No, pero ya está pagado. Eso digo, es muy importante. Entonces, en esas fechas, se ve eso. ¿Tu abuelito dejó pagando? ¿El nicho? No sé, mi abuelito. No, nosotros hacemos lo que hacen las personas humildes. Compramos un nicho. Enterrar en un baldío. En la casa mismo. Compramos un nicho. Admitido. Cada que muera alguien, abres el nicho, sacas de la torre, abres, metes el cadáverse ahí. Hay dos urnas. Ahí mismo metes todos los. Y vas poniendo las fotos, luego parece galería esa huevada allá. Papá, 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 todo esto de fotos. O sea, ahí has de estar vos, ¿no? Probablemente, loco. ¿Quién sabe, mija? Yo sí quisiera que me entieran con todos mis familiares. Ahí mismo. Encontrarnos ahí mismo. ¿Cómo encontrarnos? O sea, yo sí creo en eso que te encuentro y todo eso, ¿sabes? Entonces estaríamos todos ahí. O sea, la eternidad nos depararía toda mi familia en una misma urna. Ya. Los mismos problemas, loco. Las mismas huevas. Muy romántico, loco. O sea, pero eso sí te lo digo. No solo por romántico. Ah, el man. No, no, no. Si no, o sea, sería bonito. Y económico, que es lo más importante. Claro, es que ya no hay lugares, loco. Ya no hay lugares. O sea, hay ya cementerios privados. Porque, por ejemplo, el municipal igual pagas, ¿no? Pero no pagas lo que pagas de un privado. No, claro. Ya no hay chance. Entonces sí es caro, loco. Está de cada uno. Un municipal enorme, loco. Una grandota. ¿En dónde harías tú? Pero la gente se quejaría, loco. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Cachas? No, tienes razón. ¿Dónde harían? Ahora todos los cementerios son en la mierda, chucha. Cuando mueren, has visto a los últimos... Has ido a un funeral últimamente. Tienes que pagar bus, contratar bus para ir a allá. Morirás te para ir a un funeral. Llequísimo. Yo creo que debe ser uno por el cementerio. Por atóchalo. Por aquí deberían. Ah, sí hay aquí este cementerio. Pero es pequeño igual. Pero está de que cojan, le hagan así, ¿sabes? Bien bonito. Y le hagan de tres pisos. ¿Tres pisos? O sea, cojan y hagan así. Como moldo. Ah, enorme. Claro que cuando vos vengas a tu familiar, hagas así. Ahí creo que está. Sabemos que si era estar en un quinto piso. ¿Quinto piso, loco? Sí. En el Yowli, loco. ¿Has visto? ¿Cómo en el Yowli? Claro, sí. Para los que son de Quito o de otro país, Yowli es un edificio de los chinos. Entonces... Un lugar turístico en Gambato, loco. Sí. Es pepa, loco. Sí, en el redondel de Ayuch. Entonces, tiene como tres, cuatro, cinco pisos, loco. Y no quiebran, loco. Es que es muy barato, ¿no? Sí, es muy barato. Es que traen de China, pues, mi hija. Ahí casi me rompió, me rompió, me rompo la tibia, ¿te acuerdas? El anterior año. No. Fuimos a comprar regalos, o sea, para hacer regalos de Navidad. Ya. Y me dijiste, oye, mi hijita, ven acá. Y ya había una huevada, una astilla, algo así. Y está, suena durísimo, loco. Y vos dijiste, oye, mi hijito, ¿qué pasó? Me van a quedar mal. Sí. Ah, es quedar mal. Pero si me hubiera roto la tibia. También el perón, ¿eh? Así no. ¿Crees que...? Creo que sí. ¿Serían responsables? ¿Tú que eres abogado? No. No. No, que ni mierda, Chucha. No seas un responsable de nada. El otro día a un vecino se le cae un bloque, loco. En el cuello. No el otro día, hasta hace años. Ya. Un bloque en el cuello, mija. Y no le dieron nada, Chucha. Claro, va a gastar porque vos mismo, Chucho, vas y te das contra un mueble. Pero no debería estar ahí. Claro. Pero, o sea, es que también vas a decir, o sea, ¿aquí cuál es? ¿Qué es tu vecino? O sea, ya de macho. Qué bruto. Ah, sano también, pues, así. O sea, enamorada de estar. Otra, está que hecha esa. Sí. Está que dice, enamorada de estar. Vos, Chucha, pues, no pongan ahí. Se justifica, ¿no? Sí. ¿Qué van a gastarse así aquí? Ni muriéndolo. O sea, no, no, no. Es que se supone que dicen, por ejemplo, otro día me vinieron a instalar el internet. Ya. Ya, porque ya tengo un buen internet de mi gente para los envíos. Ya. Y el man se pone en el poste. El man le valió carpeta, cogió la escalera, ni abrió bien las patas, cogió, subió. Yo dije, si el man se muere o le pasa algo. Ah, no, no se puso nada. Nada, nada, nada. Ni siquiera abrió, Cachas, que era de esas que se abren así las patas. Ya. No, así le puso. A mi hermano, ay, se muere. Para ser rápido, loco. Cachas y se muere. Creo que a mi vecino le han de haber dicho que no tenía el casco. O sea, a ustedes se le dio un casco y no se puso. Ya. Y le cayó. Le cayó por aquí, loco. Pero no le pasó nada. No me acuerdo. No sé si se murió. Ah, no sé. De ahí ya no asoma. De ahí ya no asoma. No sé lo que lo vesinito. Sí, es buena pregunta, ¿verdad? No. Me alejaba un poco del barrio. Así no. A dos cuadros. Ah, es que yo vivo en mi casita y aparte, siempre que he vuelto del barrio, es dos cuadros más arriba porque es de mi abuelita. No te digo, ¿no? Entonces, eso, a un paso del Qatar. El... Ah, ya. Y vino, lo más importante, el 14 febrero. ¿Con qué están dándola colado? Otra vez, si quieren. Quedan, eh, quedar así de estúpidos. Con norteño. Vengan a Kiosco, a Tocha, a lugares turísticos. No, el, el, lo que es, 12 de noviembre. 12, ¿no? 12 de noviembre. 12 de noviembre. La fecha más importante. Ya pasó, ¿no? Claro. Sí, sí, ya pasó. Claro. Eh, o hay, o como es de la edición. Ah, sí, claro, ¿no? Eso no me deja el desfile. ¿Cuántos huevados? Sí, 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 sí. ¿Qué no hay en un desfile, pues? A mí me quemaron con ácido, loco. En un 12 de noviembre. Sí, no. No es que había unos, unos manes que ya salieron del colegio. Entonces, eh, creo que eran dos, tres años mayores. A mí. Entonces, estos manes eran loquitos. ¿Sabes cómo estos loquitos que hay del Bolívar o del Guayaquil? Que son viejos, viejos. Ya unos 45, 48 años. ¿Qué siguen, Patrón Bolívar? Sí, en Patrón Bolívar. O sea, ¿te vas a poner el traje del San Alfonso? No, del Bolívar. No, del. ¿Qué haces del San Alfonso? No, del San Alfonso. Sí, sí. Sí. Pero no me quedara. No sé. O sea, a mí sí me parece así como que, ah, qué rarichos. Hacen desfiles los de Bolívar. Pero bueno, estos manes, los que eran tres años mayores de mí, me acuerdo que se fueron para arriba. O sea, habían juntado un espacio. Entonces, se fueron para arriba. En el contexto, en el desfile siempre, igual en sus ciudades, hacen las barras. Claro, claro. O sea, es una calle, hacen las barras, y a los de San Alfonso siempre nos obligaban a ir a dormir allá. No nos obligaban. Era por notas, loco. O sea, decían, la típica, el que quiera colaborar. O sea, todos. Entonces, estabas ahí, y te quedaba la tarde, así inflabas globos, y era para guardar un puesto, porque aquí pelean por los puestos. Yo cuatro de la mañana abajo, mía. Hijo de tu madre. Entonces, se subieron, era un edificio de unos siete, ocho pisos. Se subieron, iban a hacer una mezcla química para que, cuando pase el San Alfonso, produzca full... Pide nomás. Pide, pide. Pide, produzcan full humo, humareda. Entonces, este tonto, creo que se le ha pasado una huevada, y empieza a llover gotas de fuego, loco. Entonces, una amiga... Tonto, tonto, o sea, tonto. Entonces, ya empezó a pasar el Bolívar, el Bolívar, el San Alfonso, y empezaron, ¡eh, San Alfonso, que ni se huevada! Y empieza a llover fuego, loco. Y yo veo que a mi amiga se le empieza a quemar el cabello. Dije, hija de puta. Le empecé a dar así, todos le empezaron a dar golpetazos, loco. No se quemó, pero quedó estúpido. Ahora ya no se mueve. Ya no se mueve. No, no. Entonces, a lo que regreso, a ver, se me quemó todito esto, loco. Y aquí tenía una mancha por dos, tres años. Dos años. Yo me lo habías contado. Ajá. Y casi me cae en el ojo, me cae por aquí también. Pero, ¿sabes? Eso yo siento que sí era muy... No sé si en sus ciudades hagan, pero muy... Eso está bien, loco. O sea, que te hagan ir, porque era la... No, que te voten haciendo, sino el hecho de que te hagan ir. Te vivía momentos... Chévere, es loco. Yo también bajaba a tres de la mañana. Chévere. Estaba ahí. Y más que nada, el que vengan ahí y que estés haciendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos la canción... Las típicas, no. Dejaré, dejaré mi escuela por ti, tan tan, dejaré, y me iré a verte a ti, ¿sabes? Entonces, ¿cómo era de María Emilia Varela? Dale, 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 San Alfonso, hay que ganar, que este cole no te deja de alentar. Yo te sigo a donde vas. Es del fútbol, barras del fútbol, pero cambias de al colegio. Sí, del fútbol, San Alfonso. Simplemente. ¿Recuerdas cuando yo fui de...? Así ve. Yo fui del Consejo Estudiantil. Yo llevé la de Despacito, pues, mija... La canción de Despacito, Despacito, esa misión... San Alfonso. Es inexplicable todo lo que siento, estaré contigo en cada momento, mija, porque la... La Alfonsina yo la llevo de... Vos mismo ahí, inventante huevado, ¿no? Solito, lo que sí... Bailando... Sí, mija, pero bueno, nada, se lo que hacía, siendo como los cholos de México, pongan huevos. Mija, pero eso era la canción, eso era la canción. Y ya no creo más que pongan huevos que esta... Pero nada, mija, yo dije, hay que traer trompetas, todo, porque si no, yo sé cosas timbales. Y ahí siempre se... Nos llevaban, ¿no? Entonces, uno iba a esos lugares y nos hacían inflar los globos, dormir en el suelo... Eso de inflar los globos igual te dejaba sin aliento, loco. ¿Cómo hubiese querido en esa época chupalo? Hola, Nico, ¿cómo estás? Con paperas, loco. Ya ni siquiera podías gritar y te decían, grita, grita. Sí, loco. No, ¿sabes cuál era la hueva más estúpida? A los que iban arriba, ¿no? Gracias a Dios, yo sí, el San Alfonso tenía una bandera enorme, loco. Hasta que vi la del Guayaquil o la del Bolívar, creo que era, ¿te acuerdas? Tuvimos a un estadio. Son aún más enormes. Ponen una montaña, mija. No sé si es Guayaquil o Bolívar. Nosotros tenemos la bandera, unos 15 metros. Estaba grande, pero después se rompieron, loco. O sea, rompieron y ya le hicieron más pequeñas. Pero era grande. Pero, mija, una vez nosotros vamos de emocionadotes con la bandera. Chuchi. Y vemos que Guayaquil señala a un lado, el Bolívar. Puesto en una montaña la bandera, mija. Ya el colme. Eso ya es ofensa, pechuchi. Ah, pero eso es lo que... O sea, no, a mí sí me... Pero es que me bajonearon. Pero eso debería quemarlo. No, es que sí. Si quemas una bandera, te llevarán preso. Daño a la... Catalina, yo te conté cuando quemó un man el uniforme y le sacó a coscachos. Sí, estúpida, loco. Vos estabas ahí. Vos estabas, ¿sacuás? ¿Cómo sacó? Un man, es que veas, un man de San Alfonso vino de otro colegio. No me acuerdo, ponle que el Bolívar, porque le estamos mencionando mucho ya. Vino del Bolívar, el man expulsado. O sea, ya nadie le quiere recibir. Y el San Alfonso le acoge en sus brazos, ¿sabes? En el seno de nuestra Madre Santísima. Era un cae como te recibían, ¿no? El rector así. ¡Resuélvame esto! Así te sabrán. ¡Chuch! No, no sé. Aquí se resuelve así, dices. ¿En serio? Sí, loco, como loquito es. Ah, no, no. Es que bueno, yo... Y te ponía una ecuación así, jue... No, ah, claro, ¿no? Pero mis amigos los repetidores o los que no lo escogieron en los otros colegios decían. Te pone una ecuación que ni el man mismo sabe resolver. Y no resuelve. Pero te dice que vas a aprender. Bueno, claro, es que el señor rector, no, va a decir, dejando a un lado todo, señor profesor, o sea, el man sí, para qué. Es uno de los pocos físico-matemáticos vivos, vivos. O sea, creo que era Einstein, el Stephen Hawking. Y el señor rector. Y el señor rector. Y el man sí que vivo. No, no, eso, o sea, ahí no sé cuál es más. No, no, ha sido una bestia, hermano. Sí, eso sí. Pero me parecía muy exagerado porque ponía una ecuación y juega madre. Es que ya su forma de enseñar era como muy apasionada, ¿sabes? A nosotros también pegamos el pizarro, cancés, así. Y ahora que ya no puede pegar, ya también. Porque antes decía que podía pegarlo. Antes dice que daba clases fumando el profe. Claro, y te hacía con el borrador, el marcador, la tiza. O sea, te has sabido coger así. ¡Tag, hijo de puta! Claro. Como meter un balazo. Antes dice que era la letra con sangre en chica. Pero lo que te iba a decir. ¿Pero tú crees? No, no, me cagan. O sea, un cos... No sé si es un coscacho, pero a veces sí hay... ¿Tú deberías que le peguen a tu hijo? No creo que le peguen, pero, por ejemplo. No que le peguen. Por ejemplo, a mí en mi escuela yo te contaba que me jalaban las patillas. Eso me parecía ya. Y le encuentra a tu papá jalando. ¿Le se contó esa historia? Chucha, a ver, ya les voy a contar. Pues pares un rato. Ya, son justo tres historias que están derivándolo. Pero bueno, jalando las patillas no. Lo que yo le hice a mi hijo, sí, por ejemplo. Vea a su hijo, se sacó el miembro y está orinando a las niñas. No, sí. O sea, mételo un chelazo. ¿Tú te viste a un compañero así? Yo sí tuve uno que se sacaba así de la nada, loco, de la nada. Pero era niño y... Vale, vale el pollo. Entonces, o sea, ahí sí, métale un coscacho. O sea, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. O sea, eso sí. Pero, por ejemplo, no le dé contra el pizarro o nada. Sebastián López, creo que se llama. Mira, ya, 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 ya. O sea, el pollo del Cevitz. Cállate. No, pero... Se ha importado y todo. Te decía, nos jalaban de las patillas, loco. Pero mi papi sí hablaba de que, miren, si algo hace mal, sáquele o llámeme, yo vengo y yo mismo le pego enfrente de todo. Yo he de ver. Porque, verás, mis padres iban a esos psicólogos para salvar el machimoy y todas esas cosas. Ya. Y eso es... No funciona. No funciona. No va. Entonces, ahí, entre cosas y cosas, decían que un padre pegue a su hijo enfrente de sus amigos. Ya. El trauma es igual al de una violación. No, es traumático, loco, sí. Es igual al de una violación. Cachas, lo denso. Sí, sí. Ya, entonces, bueno, entonces era como que no. Pero mi papi un día llegando, le ve al Cevita asustado, ¿sabes? O sea, tú le ves. O sea, vos que, por ejemplo, es padre, ¿no? Le ves a tu hijita asustado. Ya de unos 7, 8 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada. Y le ve aquí en el oído como sangrando. Verga. Este profe, desgraciado, ha tenido las uñas largas y le jala y le lastima. ¿Qué pasó? Dice, es que el profe me pegó. ¿Por qué te pegó? No, es que no traje. Y le ha pegado porque no trajo un instrumento o algo así. No más no ha sido. O sea, no ha sido ni que se ha portado mal. Dice, pero ve cómo te ha hecho. Y el Cevita asustado dice, sí. No, pero igual. Dice, pues que esta vez me moví. De ahí siempre me pega Cádiz. Chucha, que saca, teniendo como medio marcado. Puta, mi papi se vuelve loco. Pues, mija, entra ahí. Le pega al Cevita. Te pega a ti. Entra el profe de música. Este hijo de puta entra pateando al curso, loco. Y para novedad, él vino a las 11. Porque los de, como mi año era ya para salir de la escuela. Y yo estaba así, justo dándome clases a mí, loco. Veo a mi papá que entra con un patazo a la puerta. Le cae esa voz, así full insultos soeces, racistas, clasistas. Para no decir. Sobre su color de piel. No, no era negro, no. Porque, de hecho, yo siento así. Pero era, así, de esos tipos de color. Usted, señor, hijo de una prostituta. Así, de color oscuro. Así. Pero le mando a la reverga, hijo de la gran puta, negro. Y el man, y el man. Cuando vos, vea, gente, como dice ese refrán. Si un camión viene hacia vos, te quitas. O sea, por más que sea un huambra chuzdo que venga. O sea, aguanta. Si viene muy loco, puede traer una. O sea, primero usted consiente. El otro. O moto, ahí queda. Vamos a mi clase. Chucha, loco. Coge el piano, mi papi. Le va antiguas en la cabeza, mija. El pobre, boom, boom. Mete un patazo. Ya, llamamos profesor. Ya, ya, ya. Y como era el teatro. Comenzó con el hijo de la gran. Y aparte que mi papi siempre ha sido puñete porque el man si era de barrio. Ya. Chucha, le coge ese hijo de la gran. Entre cinco profesores. Ya, ya, ya. Y le sacan por la puesta. Atraso, hijo de puta, te mato. Así, gritando, loco. Ya. Chucha, y el man ni sabía qué era. No vino a clases un mes casi el profe. Chucha. Porque mi papi todo me estaba esperando afuera. Pedía permiso para trabajo. Solo le daba gatritis, loco. Afuera, esperando. Y ya. O sea, como habría estado, no. Me da unos, una horita, ¿no? O sea, malito. Ya vengo. Sí. Estar esperando ahí afuera en el colegio. Estaba esperando en la escuela. En la escuela. Ah, en la escuela, sí, perdón. Y de eso es el problema. Pero está bien porque sí, había profesores que sí excedían, loco. Pero también había, mi escuela sí creo que sí. O sea, que a lo menos en la escuela sí se forman a los muchachos. O sea, en el colegio ya son muy dañados y a veces pueden, pero a veces no. Pero al menos en la escuela sí. O sea, al menos un coscacho, una cosa, ¿sabes? Claro, es que en sí nos obligan a cambiar, loco. Porque en sí, de niño a prácticamente adolescente te dicen. No, usted ya compórtase como tiene que comportarse. Y tú estás así, o sea, recién salgo de la escuela, no sé cómo comportarme. Sí, sí, pero es que yo creo que ahí, por ejemplo, no sé si te acuerdas de que en San Alfonso nosotros nos decían. ¿A qué no salen a la escuela? ¿A qué no salen a la escuela? Aquí nada me da permiso de orinar. ¿A qué se aguantan? Tienen dos recreos, decían en San Alfonso. Claro, estúpido. Tienen dos recreos, se aguantan. Y vos, yo, chucha, ese rato que estaba diciendo, con ganas de hacer pipí. Ya está, y usted, digo, no, ya no. Entonces, y en la universidad llegaban y decían, no, aquí ya no es el colegio. ¿Te ha pasado? Sí, es que como te digo, tenemos un proceso de adaptación donde nosotros mismos nos vamos dando cuenta. Pero hay cosas que sí, porque, ¿sabes? Muchas personas que tal vez ahora están en la cárcel, tal vez no hubiesen estado con un profesor que les hubiese guiado, o unos padres que les hubiese guiado. Tal vez. ¿Ahora ya no tienen cabeza? Sí, ¿no ves? Por no dejar, o sea, es, 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 es que es eso. ¿Por no escuchar? Por no escuchar el consejo, por llevarse con malas juntas, porque a veces tus profes te dicen, hey, no haz esto, joven, o haz esto, o no hagas esto, o así. Ya, entonces a veces, así cachas del efecto mariposa, ¿no? Como los perdedores del año, loco. Me acuerdo que estaba en octavo y estaba con una, con un, y una perdedora de año. Loco, les veíamos como que fueron hijo de madre y adultazos. ¿Y los manes igual iban así como? Ah, yo los vagonetes. Y también al grupo. No, a mí no me importa el colegio. Bueno, es que yo también fui. Loco, perdiste un año, tampoco es como que te fuiste a drogar y te rehabilitaste. Es como a esos manes como el Colorado, que se hizo un tatuaje chiquito, loco, así, del poste de mi uña. Ya. No, es que estoy loco por latín. Ya me quiero hacer ocho. Ya estaba viendo con la Alemania, el equipo, hacerse ocho. O sea, ese no cuenta como tatuaje, o sea. Uy, qué duro, ahora sí es durísimo conseguir trabajo para vos, o sea. Claro. ¿Sabes? Pero... Un corazón, has visto que seas un corazoncito aquí. Y tiene esa bobada, es infinito, ¿sisto? Sí. El... A mí tenía un pana de la universidad que se hizo aquí un infinito, loco. Y yo decía, está chistoso tu tatuaje. ¿Por qué? No, es que representa el universo, me dice. Así, ¿verdad? Así, me dice. Muy bien, vos le dices, qué bonito tu infinito, es un ocho. Tranquilo, William. No, mucho. Es que la gente a veces exagera en ese aspecto, pero que si eres. Y algo te estaba contando de en el desfile, loco. De lo que nos hacían hacer el desfile. Bueno, nos hacían ir a dormir y toda esa huevada. Y los desfiles eran chéveres, porque la verdad, yo nunca sentí que el San Alfonso tenga una revelada con nadie. Porque en el Guayaquil, Bolívar, se sacaban la chucha así. No teníamos una... O sea, para nuestra generación, el San Alfonso sí tenía su beso, ¿no? Claro, con el pillo, pero antes no. Pero no, es que no nos dejaban también. Mi tío había botado una bomba lacrimógena dentro del colegio, loco. Había tenido un pana que el papá ha sido policía. Entonces le había robado la granada y le había dicho, oye, para perder clases, bota una granada. No, así era. Yo estoy contigo. Así te hacían despejado. Ya nunca, así te debes. No, arma, arma. Sí que armaban con bicarbonato, no sé qué. Desde que pasó eso del 911 ya no se dejan. Vos buscas bomba en Google, ya de una del FB, entonces ya no vale. Será cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Pongamos, a ver, ponga. Bomba. Y llega la policía. Bueno. El Mbino. Eso es en el canal. No, sí, dicen que ya son palabras como lo que no puedes decir en un avión. ¿Cómo qué? Ah, bomba. Como ponerte a gritar, decir bomba, decir hablar en algún acento raro. Ascanza, hambre, salta, no. Sí, rezar el corá en voz alta. Creo que eso sí sería bueno. ¿Has visto? No sé, racístico. Pero no, o sea, ¿sabes? O sea, un padre nuestro, sí, o sea, está bien, pero el corá, detente. ¿Ya? Y aún hay, a menos en American Islands, que es donde pasó todo esto del 911 y todo, en la agencia americana como tal. American Island. American Airlines. 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 Pero, ¿cómo se lee? O sea, pero está bien pronuncido Airlines. ¿Y dónde estás? Yo ya me voy a... En Ecuador, loco, pero sí tenemos buena pronunciación aquí. Yo ya me voy a... Pero si tú te crees español y estás obedeciendo todas las reglas del diccionario de la Real Academia de Lengua, está muy bien dicho. Dice que tienes que... A Irla... No, ni siquiera tienes que decirle a Irlines. A Irlines debería decirle. A Irlines debería decirle. American Irlines. Es... Suena a nombre, loco. Es... A Irlines. A Irlines. La de Irlines. Ahí pasó todo eso y desde allá no puedes andar. Sí te quedan viendo medio denso. O sea, sí es como que te... O sea, sí, sí. Tiene que aprendas... Árabe, loco. ¿Sabes que yo me traje un... De allá con mi papi, trabaja con judíos. Un libro... Un libro de allá. O sea, que también sería, mija. Sería un... Él te ventas de allá, no, ve. Pero me traje y decía full cost y llevele la maletita de mano. Y tenía mucho miedo. Dije, qué estupidez. Acabo de hacer, loco. Pero sentía que estaba llorando la bomba, mi hija. Sí. Por un libro. No se sabe, es que a veces... Te pueden acercar porque... Malala recibió un balazo en la cabeza por un... Maná. Maná. Maná dijiste. Malala. Ah, no, te escuché en Maná. Yo la agrupación. Gacha. No, ya se puso denso el podcast, loco. Malala recibió un balazo en la cabeza, loco. ¿Y cuál era Malala? La man de la India. Que ganó un premio Nobel. No, de la paz. De la paz, serio. Ajá. Gacha, es que en la India que siempre ganan premios de la paz o premios de... Son muy inteligentes también. Sí. Matemáticas. No, es que la man defendía la lectura en... No, me acuerdo. Pero era un lugar conflictivo. Ya. No creo que era la India. Creo que era Afganistán. No, me equivoco. Por ahí. Por ahí me corrigé. Ya sé cómo se llama el hater, loco. ¿Cómo se llama? Javier Hernández. Javier Hernández. Javier Hernández, vos que eres el dueño de toda la verdad y la vida... Da corrigiendo. Da corrigiendo. No, es que yo digo que no es hater. La man nos aconseja. Entonces, eso, ¿no? El 12 de noviembre, ¿no? Y justamente nosotros en las redes sociales les preguntamos sobre los rumores. ¿Qué rumores? Debido a que David atravesó unos rumores... ¡Durísimos, hijo! ...cuestos de su vida. Se inventaron cosas en su nombre. Entonces nosotros nos comenzamos a preguntar, ¿qué rumores han recibido? ¿Qué rumores han recibido? ¿Cuento primero o Leo primero? Yo creo que Leo, ¿no? Y vamos comentando. El primer rumor es... Un mame iba a robar, me pidió un dólar, le di. Y tiempo después le encontré borracho en la calle y le robé. ¿Parece los rumores? No, no. O sea, pero es una historia. ¿Me parece bien? ¿Te robarías? Sí. ¿Al ladrón? Sí. ¿Ladrón que te roba al ladrón? Sí, sí, sí. Yo sí te conté que una vez yo sí le robé a un ladrón. Sí. Sí, sí. Ah, sí, sí. Nos pegamos, sí. Sí, contaste. El infeliz, es que yo te iba a dar el dolor. Yo sí soy de los que me dijo, toma. Y le fui robando el bolso, loco. O sea, cayó y me fui robando las monedas, loco. Una vez me operaron el apéndice y falté una semana a clases. Y me dijeron que estaba embarazada y gorda. Imagínate. Claro, pero aquí sí puede ser el rumor, claro. Este sí es el rumor. Imagínate, vos te vas a operar los ojos. No, mírale. Y ha seguido la liposucción. Claro, claro. No, hijo de madre. No, pero es que claro. Pero este es al revés, loco. No, pero este es más de eso porque es el típico. Se operan y es como que, uy, es que... Embarazada. Y aparte viene más gorda. Y claro, viene, uy, vele la pancita y ya se le nota. Se han sido, oye, ñaña, fajaraste. Se paga casi en el colegio. Especial en los colegios religiosos, no vamos a decir los nombres. Cuando ya son embarazadas, se terminan fajando. Se terminan, hacen que se fajen las monjas, loco. Sí, 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 sí. Para que no... Para que diga, el colegio. Como ha sido, ah, ese colegio. No, y es que aparte ya te empiezan a hacer un seguimiento en el 12. Bueno, DC creo que se llama ahorita. O sea, te hacen un seguimiento para que... Más que todo, cuidan la imagen del colegio, loco. Más que preocuparse por la integridad de las chicas, loco. Claro, es la imagen del colegio. O sea, que le digan que es la integridad de la chica, va en el carpeta. Oye, ¿viste la man que estaba embarazada? Sí, es de la. O es de él. Ah, sí. Sí, entonces... Pero no, no, no deberían. A mí yo siento que es discriminación. Ya. La verdad. Una vez estaba mochando con mi novia y me dio ganas de vomitar. Y casi le vomito en la boca. ¿Ese no es rumor? Parece ser una red flag densísima, chico. Eso no se perdona. Capaz que debe haber estado chumado, ¿no? No, ok. Ah, bueno. No, ni así. O no sé. Imagínate, a ti te hace mal la comida. Ya. Y te estás besando. Y eso... ¿Te vuelves a tragar? Claro, obvio, obvio. ¿Cómo le vas a vomitar? Imagínate. No, es que ya... A ver, encárgame esto, le dices. Ya, claro. No, ya ni regresas a la relación. No, imagínate, no. Es que tal... No, 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 no. No. Espero no amas nunca a nadie tanto para permitir eso. Imagínate. ¿Cómo cuentas de eso a tus hijos? Claro. Eh, le vomité a tu mamá. No. No, no, amigo. O sea, bueno, cuando tus hijos vengan, por ejemplo, y te digan a mí. Papi, hoy, hoy me bajaron el pantalón en el curso. Mijo, yo una vez le vomité a tu mamá. O sea... Claro, no, pero yo en la escuela me acuerdo que un niñito, no me acuerdo cómo se llama, pero se hizo popó en el pantalón en un programa familiar, loco. Claro. Y se quedó acostado, de la vergüenza le sacaron del colegio, de la escuela. Claro, y le sacaron, claro, súper... No, no, pero le sacaron, el día siguiente ya no fue. Obvio. Y ya nunca más fue, loco. Obvio, es que eso es lo propio. Pero los padres muy bien, loco. Claro, eso es lo propio. Porque le evitan el trauma de... Sí. No, el cacado. No, el cacas. El cacotas. Ajá, no, 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 eso sí, eso sí. Y a veces pasa, loco. ¿Sí te ha pasado? No. Pero sí tengo un compañero que va a chistir en el curso. O sea, se hizo ahí. Igual de cambiar. En la uni que está... A ver, en la uni, jaja. ¿Qué pasaba geometría? Porque me andaba comiendo un ingeniero. Los hijueputas creían que soy muy bruto. ¿Te vacilarías una profe? Sí. Sí. ¿Te has vacilado? No, pero sí me vacilaría ya sea por pasar o por guapo. Por cualquiera de las dos razones. Yo creo que era muy coqueto con mis profesoras, loco. ¿Pero qué profesoras? ¿En qué? ¿En qué? ¿En la U? No coqueto, coqueto. Sino, o sea, era como que muy atento, ¿sabes? O sea, yo me llevo bastante con profesoras más que con profesores. A mí los profesores me odian, ¿lo conocen por qué? ¿Tu actitud? Son raros. No. ¿Como un poco serio? No. Yo creo que les gusta eso mejor a las profes. No es que profe, no sé. Y aparte era presidente. Entonces era como que... Y por ahí me ayudaban y todo. ¿Pero qué profes hay en la U, en la U, dices? Ajá. Había guapa. ¿Y comunicación? No, no, más que guapas son mujeres. Oh, es, chévere. Claro. No hay que discriminar. Tiempos de hambre, no hay pan duro. Que era un perro y en ese entonces no la ponía ni en remojo, dices. Te he inventado alguna huevada así. ¿Cómo? Que eres perro, que has estado con alguien. Una vez se inventó un rumor de que yo estaba con una chica, o sea, yo estaba con una chica y que yo la pegaba. Sí. Sí, por eso terminé con esa chica. Hijo de puta. Fue súper denso. Una vez estaba, era en el colegio. ¿Verdad? O sea, en el colegio. Y yo le dije así, como que le agarré el brazo y le llamé. Ay, no, ay, no. No, 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 solo hice algo así, ¿no? Ya, pero como obviamente discutiendo. Pero ni le... O sea, solo fue como, venga, o sea, ¿sabes? Y dejaron, ya. Y dos días después, casi con la Margarita, la que... Sí, 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 sí. Estaba yo porque le estaba ayudándose unos 15 años a ellos. Me llamaba y mi celular, como siempre, dañado. De esos que solo valen en altavoz. Pongo. Y mirá, qué hijo de la gran puta que vas a ver. Chucha, que vos eres el que pega y te va a mandar romper las piernas. Digo, ¿qué? Digo, ve, disculpa. Digo, ve, estás creo que equivocada. Yo en mi vida le he tocado. No, qué sé qué, qué sé qué, qué sé. Digo, qué, ya está en el colegio. Ya, hay razón, así. Y ahí la man andaba como, no sé, flaca, desnutrido. Qué sé qué. Yo le veía bien, ¿no? De razón, ya le viste, ya le vi que estaba más delgada, ¿no? ¿Qué pasa, verbo? Digo, ¿y quién? Dice, si ella mismo me dijo, dice. Yo soy la hermana de la mejor amiga y ella mismo me dijo. Ah, ya, no te preocupes, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hacemos esto? Tú y la que me llamó era una mujer, amenazas. Ya. Digo, ¿qué te parece si tú bajas en este momento y nos encontramos ahí? Yo ahorita voy, digo. Y sí, baja, baja, baja rápido, digo. Porque le terminas pegando, ¿cómo es? Fui y hablé con ella. Dice, no, yo nunca. Y le terminé pegando. Le pegué, no. No, para que hable por algo. No, no, no. Le dije, como que, oye, ¿qué pasó? No, no, es que como yo te he dicho, o sea, mi mami en el aspecto de la... O sea, si un día solo le llega un rumor a mi mami. O sea, oye, que el Nico la pegó. Pero me saca la reflechucha. Y ahí me dice, cierto es. O sea, el tema de violencia en mi casa es nunca. O sea, no se puede tolerar. Dejas de ser nuestro hijo si les falta desrespeto de esa forma. Dije, ¿sabes? O sea, el problema que se puede armar todo. Sí. Y eso me dio el pretexto suficiente como para poder alejarme de esa persona. Porque fue como, no, mi. O sea, si hoy inventas esto, o al menos permites que hablen de esto. Claro. Un día me inventas una huevada durísima y no. Y eso de, o sea, ¿me puedes preso? O sea, ¿puedes decir? No, 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 eso sí. Y no, pues eso no. O sea, póngmelo que sea. Y ese rumor fue full denso. Y luego, ella me juró que no, 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 no. Que yo nunca, nunca, nunca. Dije, bueno, ¿sabes qué? Y luego, muchos años después, casi hace dos años. ¿Te enteras que sí le han sabido pegar? ¿Eh, qué? ¿Te enteras que sí le han sabido pegar? No, 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 no. No, ay, ni hablo y me vale carpeta la vida de la señorita. Pero, no, me encontré con la que me llamó. La puteasma. Ah, ya. Y la manchumada me dice, no, que ella misma había dicho eso. Para que yo, para que en su mente habían planeado, en su mente, ¿no? Porque a veces en esas cabecitas locas de la gente. Del colegio. Esas cabecitas locas de la gente. Dicen, inventemos. Y en tu mente te ideas una idea y dices, si ha de salir. ¿No? Y ellas inventaron de que, haciéndome eso, ella me iba a decir como, sí, ¿sabes qué? Si me dejas, yo te denuncio. ¿Sabes? Nunca me dijo él, si me dejas, yo te denuncio. Pero yo sí le dije, ¿sabes qué, mijita? Yo le dije, antes de que me denuncies, si realmente te pegue, vamos a que me denuncies. Vamos, vamos, denuncia y nos metemos. Y nos vamos a las últimas. Por eso estudió. Golpeando la mesa. Y por eso que yo soy abogado. Estaba en el colegio. Y gracias a Dios me liberé de esta huevada, locu. No, a mí me inventaron, verás. Yo estaba, creo que íbamos a cumplir meses con esta man que estábamos en el colegio. Entonces, me mandaron a depositar un dinero en el banco y le llamé, loco, teníamos que salir a las tres. Yo fui a las dos del banco. Estaba en el mall. Estaba solo. Estaba depositando. Y le dije que suba. Ya no me contestó. Dos y media. Sube. Tampoco. Tres, sube. Cuatro, sube. Nada. Bajo, loco. No. Que te vi con otra, dice. ¿A qué momento? Es que los celos, hermano. Los celos de las mujeres a veces sí son peligrosos, loco. Son como loquitas, loco. O sea, no. Es que es la inseguridad, loco. La inseguridad. Los celos. Más que todo. En tu mente se comienza a maquinar cosas. Claro, claro. Imagínate. Y después descubrí que cada semana cuando ella se iba a una fiesta me engañaba. Es que la mayoría, verás, aquí a la gente que lo esté viendo. Si te cela ya mucho, pero ya te cela con cosas como no. Es que esto, 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 esto puede ser en la mayoría de las cosas que también te está haciendo lo mismo. Claro. Es que es una mezcla. Los celos es una mezcla de mucha inseguridad. Que ya te hizo lo mismo o que antes él o ella había hecho eso. Un rumor de mi éxito. Ella antes vivía en cuatro pisos. Entonces estamos en el cuarto piso. Dijo, vamos a cocinar. Entonces iba al segundo piso y estaba la cocina. Entonces bajamos. En el tercero estaba la hermana y estaba tocando guitarra. Y le digo, si es que quieres te enseño un poco. Entonces creo que me quedé un cuarto de hora, 20 minutos con ella. Mientras bajo a la cocina. Entonces bajo a la cocina y enojadísima. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo? ¿Perdón? Sí. Explícame. ¿Qué estabas haciendo? Me dice. ¿No se me entiende? Le digo, tocando guitarra. ¿Y por qué estás despeinado? Pensó que había estado cogiendo con la hermana, loco. Ya se le fue totalmente el avión. Totalmente el avión. Y sabes, yo tengo la mala suerte de que siempre a mí coinciden cosas, ¿no? Sí. Cuando no hagan nada mala. Es como que justo, justo. Hago algo. Ya sabes que estoy aquí y envío una foto. Y en el de la foto has estado otra fecha. No, y es que estaba un piso arriba, mija. Sí, sí. Pero es que la gente se imagina cosas. Y mira, o sea, son partes de los celos de las cosas que vivimos. ¿Perdón? ¿A quién se le han inventado rumores? A mi mami. Sí. O sea, a mi mami la han inventado de tonteras que sí, ya le vi en el motel con otro que ya está aquí. Y a mi papá le contaban loco. Ya. Le decía, aló Javier, ¿dónde estás? Decía, aquí en el trabajo. Uh, ve, ahorita le voy a tu mujer a rentar el hogar. Y papi, y vos, llama. Papi, ¿dónde estás? Aquí en la casa. Cha, ya, ya, así. Jota que vacilaba con los vecinos, con los maestros, con los albañiles. Con todos los albañiles. Porque a veces venían a entrar a la casa, por ejemplo, que se rompió una cosa. Y sale el albañil. Uh, no, es un mesito. Qué bestia. Una buena gente. Y entraba mi papi, no, oiga, buena gente, yo soy su mujer. Haciendo caridad. No, sí, no. Entonces, uh, a mi mami sí, me inventaba. ¿Y sabes qué es lo denso de los rumores? Que la mayoría de las veces, una mentira dicha mil veces, se convierte en verdad. ¿Has escuchado? Si mucha gente comienza a decir ese rumor, ya queda con eso. Claro. Y ya quedas. Entonces ya quedas como el perro, ya quedas como el que engañó, ya quedas como el que golpeó. Más que todo, esta frase tonta que a veces dicen de que no importan los rumores, que no te afecten. No, no, sí te afectan. ¿Qué pasa de la gente? Se afecta, chucho. Se afecta porque, o sea, en sí, a mí me puede valer re verga que estén hablando de eso, pero tu imagen se va deteriorando. O sea, vele, vele, ahí va el que pega a las novias. ¿Sabías que el Nico pega a las novias? Claro. Claro, y ponte, a mí me pasó cuando estaba en la universidad, lastimosamente a Matos tan chiquito que me pasó eso, de que decían, es que el Nico es perro, ya. Y justo en ese momento era como decir, uh, no es ese mal, no, sí creo que tuvo, y ahí salió de nuevo esa historia. Creo que tuvo un problema donde creo que le había pegado a la novia. Sí, salió, loco. Si yo te doy el contexto, hace un año, ocho meses, no, ya voy, un año, ocho meses, loco, que salí de estar así deprimido y todo. Y chucha, recién estoy empezando a hablar con chicas, a salir con chicas. ¿En qué momento, loco? Ahí te estás de costo, es mi vida, loco. No, es que imagínate, pasar tanto por una depresión, ¿no? Y que ven, no, el man anda haciendo abortar. Anda haciendo abortar. ¿En qué momento? Déjate de huevadas. ¿Cómo sale esa conversación, loco? Imagínate, los dos, digamos, los dos somos de esos carabergues que se están inventando esa hueva, ¿sí? Y lo peor es que me dicen, el man del podcast anda haciendo, porque si hubiera sido solo yo, David, no. Claro, solo, solo, no, claro, cachas. Claro, y dicen, no, no, el David, sí, el man del podcast. O sea, es que siempre dice, el que se apunta con loco es eso, y lo aprende. Si el man hace abortar y el otro sigue riendo ahí, el man también, ¿cuántos bebés no? Y chucha, cachas. Cachas. O sea, no, es que el man se ha de saber la verdad. ¿En qué momento, loco? O sea, se ponen a conversar en una chuma acerca de mí y de algo que no sabe, loco. No, es que los rumores sí tienen, bueno, los rumores en comunicación están mal vistos. Porque un rumor viene de una suposición. O sea, por ahí me contaron. Eso te iba a decir. O sea, le ves en pantalla. A ese man como que le escriben bastante, chicas. Capaz que le embarazo a él. Ya, el man ya debe haber hecho verga. No, porque como ya tiene un hijo, así, no, ya no quiere dos. Sí, entonces, ese man parece que va a ser papá. Yo, 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 yo. Cachas. Imagina. Pues, es loco. No, pero yo te iba a decir, es que, por ejemplo, yo sí soy muy bueno para inventar algún chisme o algún rumor. Pero, por ejemplo, ahorita no. Por ejemplo, yo te estoy contando algo de el rumor y ahorita ya. Entonces yo digo, no, pues mi hijo es mi soy muy desolento. Y yo digo, no, pues loco, es que la mamá le regaló. Ah, pero la mamá ya. Y me armó una historia. Este es lo que te digo. O sea, soy muy bueno para inventar. Y luego te digo, es joda, no. Pero yo creo que los rumores no nacen de esa forma. Es que en la escuela se le salió un ojo. La que tú, es que en la escuela se le salió un ojito. Y ahorita tiene un ojo postizo. Y además le decíamos del pirata. Pues eso es muy así. Y lo que te voy a decir es que los rumores, si ya se crean así como vos dices. O sea, se juntan y hablemos. Ese rumor ya no es rumor como tal vez. No, pues y lo malo. Ya, el típico del ecuatoriano. Cuando alguien está ganando plata. Ya. Oye, ¿qué? Son youtubers. Esos ya andan ganando plata. No, no, no. Oye, ¿por qué? No, no. ¿Cómo así estos manes tendrán ese carro, ve? Ese, hermano. Viajaron a Estados Unidos cada rato, hermano. ¿Sabes? Y ahora, ¿y de dónde tiene pesos de YouTube? Es que el mamá ganará, lavando plata. Sí, porque el papá no debe ir a Estados Unidos. O sea, en México ha de estar. En México está el mamá ganando. El man siempre era así medio raro de aquí. Y nada más se anda acostando así con malabañiles. Es que uno también es porque ya, o sea, tiene tanta plata que ya el deseo. O sea, la lujuria. Entonces, ahí es que nace un rumor. O sea, de la nada. Sí. O por ejemplo. Pero es que lo malo es que ya cuando se empieza a exparcir, ya te afecta. Te afecta full, loco. Y ni siquiera a mí emocionalmente. Porque a mí, sinceramente, eso sí va. O sea, las cosas que te digan te resbalan. Sí. Te pueden resbalar a ti. Pero como te digo, afecta directamente a tu imagen. Porque ya no van a decir, ve el David. Si no, ve el que anda haciendo abortar. O solo cuando se genera el será. Déjate de huevadas. Y a ti te digo, ¿qué pasa si me estás viendo, hijo de puta? O hijo de la valiente. Y perdón, o sea, tal vez tío que me vaya a decir, ¿qué por qué anda? Porque sí se merecen. O sea, déjate de huevadas. O sea, yo no te estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, no me jodas. Es que antes de acostumbrar a eso. Yo sé, yo sé. Pero que me venga a inventar una huevada así. Bueno, eso es mi línea. Y aparte que empiezan. O sea, en cada chuma van a estar así. ¿Te acuerdas? Oye, ¿has visto ese podcast? Sí. Ese man es del género. No, déjate de huevadas, loco. ¿Viste el man como se alteró? Sí, ha de haber hecho a vuestras. Es que cuando el man se altera, es como cuando te están mintiendo y dice que se miente y se enoja. Es porque sí es verdad que está mintiendo. ¿Cachas? ¿Cachas? ¿Sí me cachaste? ¿No? O sea, por ejemplo, si yo... Ah, el rumor no. ¿Sí viste cómo se enojó? Ah, sí, viste. Es porque sí, dice. Ah, claro. Sí, sí, sí. Nega, nega la verdad. No, yo sí le conozco, dice. Pero lo que quiero decir es que a veces los rumores se pueden dar en el aspecto de que, por ejemplo, a nosotros nos pasó el siguiente chisme, verás. Una amiga mía tenía un novio que era full tóxico. Full, 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 full tóxico. ¿Ya? ¿Sí que no? Ya. Y como el man tenía un novio tóxico, era como que ya había unos símbolos medio raros, ¿sabes? El moretón aquí. Los moretones. O sea, medio raro y la man que no sé qué. Entonces, sí se creó el rumor de, oye, ¿sabes qué? El man le está pegando. ¿Por qué el man es tóxico? Es que a veces por la mirada, por la vista. Ajá, como asume. Tal vez haya ratas. Claro, sí. Pero ese rumor se generó en la U. Oye, fui a un restaurante donde parece que hay ratas. Hay ratas. Ya. Y empieza, y empieza. Pero ese rumor se generó de que le pegaba y realmente sí era muy tóxico, pero nunca le llegó a pegar. Y ha sido que ella sabía ir al gimnasio. Ah, yo. Claro que siempre se terminan como moretones. Sí, sí, sí. Pero ya, o sea, yo creo que los rumores más bien se generan así, loco. Ya si eres capaz de generar eso, ya es un chisme, siento. Ya no es un rumor, es un chisme. Sí, sí, sí. Entonces, en este caso, yo creo que a ti lo que se inventó es un rumor, no un chisme. Yo quiero creer. Sí, un rumor. Siento que aún no tenemos el nivel de fama como porque se genera un chisme. No, pero es que una cosa es decir, el, el, bueno, mi nombre entero, así de que David Fernando y tal vez. Pero otra cosa es decir, este man del podcast, dice David, pues. O sea, ya empiezas por algo relevante para que empiecen a decir. Para que se generen. Claro. Entonces, es como que loco. Por ejemplo, Ponda Quica, eso más, ¿cuántos rumores serán maravillosos? Sí, 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 sí. Entonces, en comunicación hay algo que se llama comunicación asertiva. Entonces, tienes que resolver todos estos problemas antes que se generen más problemas. O sea, sí, 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 me han dicho eso de que se arman historias y todo. Pero a veces yo también sí colaboro para que se genere. O sea, si justo. Sí, sí fui, sí fui. No, 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 no. Sino que justo cuando es, yo sí soy de los que a veces, yo sí tengo mucho el de no decir, por ejemplo, en dónde estoy o algo. Ya. Entonces, a veces es como que me desaparezco alguna vaina así. No necesariamente mala, pero sí. O sí, es como que me voy de chupe con mis panas y me dice, sí, 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 puede ser eso. A veces contribuyo. Pero está mal. O sea, es que tienes que ser un chance seguro, ¿no? Seguro de ti, ¿no? ¿Por qué? Sí, pero como te digo, o sea, te afecta la manera de cómo las personas te ven a ti. Porque ahorita... Hablaba de los celos. Ah, ¿de los celos? Ajá, no, no, no. Ah, entonces sí. De los celos, claro. Ah, eso sí, pues. O sea, tienes que estar confiado y no debes esperar algo de otra persona, loco. Haz el bien sin mirar a quién, loco. Sí. Que dure... Al fin y al cabo la persona... Bernardo, no me que te interrumpa. Al fin y al cabo la persona, tu pareja con la que hayas estado, así te termina engañando. Algo de bueno tuvo. Por algo tú estuviste. No has de ser tan estúpido. Que sea eterno mientras dure. Claro, que sea eterno mientras dure, disfruta. Trata de no inventar rumores y si te llegan rumores, trata de creer. Porque como decía mi abuelita, cuando apuntas con un dedo, los otros tres, hay otros tres dedos apuntando, ¿te cachas? O sea, apuntas con uno y los tres te regresan, ¿no? Ajá. Este es de un hombre. Que he culeado con mi amigo el día que nos fuimos a una discoteca por primera vez. He culeado con mi amigo, sí. He culeado con un amigo el día que nos fuimos a una discoteca por primera vez. Primera vez. Un hombre... ¿Vos qué opinas del... Ah, entre hombres. Sí. ¿Qué es? Ese es el rumor. ¿Hombres, mí? Sí, asustado. Sí. O sea, es normal las relaciones de drogas. Lo que no es tan normal es que la primera vez, pues... Claro. Yo no estoy de acuerdo con que ya es la primera vez. ¿Cómo la primera vez? O sea, que de buenas a primeras ya cojas. ¿La primera cita? Ah, la primera cita ya cojas. ¿Por qué no? Pues debes conocerte un poquito más, hablar un poquito más. Es que mira la cita. Nunca he cogido la primera cita. Mira, si tú tienes el objetivo máximo de solo coger, por ejemplo ahorita, ya, nos conocemos. Y los dos estamos de acuerdo en coger la primera vez. Sí, sí. Por vacilar, ya. O sea, saciamos del gusto más que todo. O sea, porque tú siempre que vas a una relación, vas para... No, no a una relación. Tú siempre que conoces... Imagínate. Tú cuando estabas soltero, hace algunos años, querías siempre... Con la chica, querías algo para siempre. O sea, querías... Sí. ¿Me estás preguntando? Sí, sí. Tú cuando estabas soltero, le viste a Sam, ¿ya? Y pensaste, quiero pasar el resto de mi vida con ella. No, nunca, nunca he pensado, nunca he sido de la vez que he pensado el resto de mi vida. Está para serle romántico, loco. Ah, ¿por qué no creer eso? Pero sí, la mayoría de veces casi no soy mucho de vacilar como tal. Ya. ¿Sabes? Aunque vacío. Porque, no sé, yo creo que mi forma de ser no hace que las personas no crean que yo quiero vacilar. Ya. Por ejemplo, yo no entiendo esa forma de solo ir y mucharte y ya. Yo deleite unos chocolatitos, una forma, un esto, un así. Y ahí te mucho. Y ahí te mucho y obviamente, o sea, pero obviamente ya te malentiendo. Yo entiendo que la mejor forma de tener una relación se podría decir. Ya, pero si no quieres una relación. Ajá, exacto. La mejor forma de no tener es ser claro y todas esas cosas. Por eso. Pero a mí no me funciona. Solo dos veces he intentado ser claro. Oye, vacílenos. Y me ha matado. No, es que es muy grosero. Mira, no, no, mira, ¿sabes qué? En este momento no me encuentro para tener una relación como tal. Pero quisiera seguir conociendo. No quiero estar con nadie. No siento la necesidad de estar con nadie. No, no me sigues. Pero se me hace, te me haces bonito. Es que como te digo, es que yo siento que mi mayor sex appeal es esa. El que me conozcas, el que te vaya enamorando. Y me gusta mucho el hecho de enamorar. Ya. De esa de que un regalo, de que sales, de que vamos acá, de que conozcamos ese lugar bueno, de que me preocupo, de que qué pasa, de que tú te preocupes por mí. Esa etapa me parece la más hermosa. Ya. Y me gusta repetir. Entonces, cuando vacilaba, lo hacía. O sea, si estaba soltero, hacía eso. Y nos terminábamos en una relación. O siempre. La mayoría de las veces casi no he podido vacilar. Pero le hieres, pues, mija. O nos herimos. Sí, lastimosamente. Sí, sí, sí. O sea, es normal. He intentado porque se confunde, pero no sé otra forma de hacerlo. Se confunde. O sea, se confunde las cosas. No se confunde eso, sino las cosas, porque yo también me puedo confundir. Gracias a Dios. Igual, como dije, a mí nunca me han tocado chicas así tan malas como que solo vacilar. Y a las que he conocido, que me han dicho, uuuh, esa man terrible, se han terminado enamorando. Porque es que la mayoría de las personas que son terribles es justo por eso. Porque en su vida les ha tocado puro man que solo quiere acoger. Claro. Y cuando llegan, no necesariamente. Claro, claro. Pero es que también ahí las ilusionas. Es que, ¿sabes qué? Me di cuenta de algo, ya tal vez narcisista. A mí me gusta mucho, más que incluso la mocha y el vacile, que quieran conmigo. O sea, con que yo sepa que quieran conmigo, estoy más que satisfecho que el mismo hecho de vacilar. De ya atender algo. Ya. Porque es como que una vez que ya te tienen, ya, ya vacilé con el Nico. Claro. Es que ese es el objetivo, loco. Siempre es por objetivos. Claro. O sea, a mí me gusta eso. Quiero vacilear con el mollito. Yo. Vacileo con el mollito. Se acabó, loco. O sea, se acabó. O sea, finalizó, ya me pasó el gusto. Sí, mollito. No soy fácil, dice. No es fácil, mollito. No, ¿qué va a pasar? No. Si es que ustedes quieren vacilar con el molla, escríbanle nomás. Sí. Arroba mollita. Tienes que cambiarte, loco. Arroba mollita. Así. Así pondrás. Para que te busquen, sí, sí. O mollito en humilde. Sí, mollito humilde. Sí, mollito humilde. Entonces. No te gusta más, ¿verdad? Sí, pero está de cambiar eso, loco. Que me metí con las dos ex. El niño molla, po. Que me metí. Sí, loco. El niño molla, mija. Qué del putas, apu, hija. El niño eterno. El eterno niño, loco. Como Chabelo. Como Peter Pan. Oye, el niño molla. O pon, ¿por qué, pues? O pon mollita, ve. Ya vamos a hacer una encuesta de cómo sería mejor. Mollita F. Mollita. Mollita F. El mollita, diré. Ayán Mollita. Mija. Mija. Como los más de los famosos. Soy mollita. Soy mollita. Sí, capaz que no está, loco. Sí, sí. Está de cambiarte para que ya te encuentren. En lo que si no, Diego Moya, guión bajo, guión alto. O sea, no, no, no. Claro, claro. Decían que mis pestañas eran de niña. Mis amigos. Y yo, para que no me jodan, me puse brujita en el ojo. A veces creo que nuestros seguidores son retrasados. Sí, vale. Explícalo. Bueno, ¿por qué están haciendo loco? Sí, sí. Yo tenía un pana que se ponía brujita en las orejas, loco. Para que se le quede pegado. Para que se le quede pegado, loco. Y el man decía, al fin, mijo, al fin. Y se golpeaban las orejas, loco. Pobrecito. Sí. Pobrecito, loco. Es que él mismo se veía las huevas, loco. Es mejor. Es que siempre es mejor verte a las orejas. Sí, reírte. Pero dale. Yo te decía de los rumores, obviamente, a nosotros. Yo le creé un rumor al mojita, loco, que fue. Es que el mojita se ponía en sus lentes. No sé si ustedes han visto que con el sol se oscurecen. Ya. Y el mojita una vez entra a la iglesia. Todos ahí entran a la iglesia. Y oscurísimo, ¿no? Y una serie de esas da la que solo va a chismear en la iglesia. Dice, ¿sí que hay barbaridad? ¿Cómo entra con gafas? Yo le digo, yo me emputo así. Y una pausa, loco. Chuta, no ve que el joven es ciego. Digo así, loco. Y así dice, ay, dice Jesús, José y María. Dice, disculpe, y te sale, loco. Y desde ahí creían que el mojita tenía un problema en la visión, loco. Qué hueva, loco. Sí, y creían que era discapacitado. Y hasta ahora, loco. Ajá, entonces, como ya van a cerrar el local, ya tenemos que terminar. Entonces, ¿una reflexión que tengas que dar? Bueno, una reflexión de las más importantes. Que no esperen que sean solo los días necesarios para ustedes rendirle culto a sus seres queridos. Y que nunca creen ni caigan en los rumores. Si un día tienen algún rumor que les llegue a ustedes, se va a decir a la fuente, ¿no? Porque tal vez ahora vos seas el que inventa esos rumores y el que te da esos rumores. Pero tal vez un día esos rumores te pese a ti. Ajá, entonces disfrutemos todo mientras dure. Que sea, o sea, chuta, leí un poema de, creo que se llama Vinicius, que dice que sea eterno mientras dure. Que sea eterno mientras te cojas. Ajá, no, no, mientras dure, loco. O sea, y todo debería ser así, todo en la vida. ¿Sabes? O sea, porque este podcast también no va a durar toda la vida. Sí, gente. Ajá, claro. Imagínate. No, no, o sea, es que igual mañana me muero. O mañana te mueres. O se van de viaje, o se acaban de equipo. O el próximo año uno de los dos migra. O ya dejamos de pegar, loco. ¿Qué puede pasar? O uno de los dos migra, ¿sabes? Y ya. O sea, que sea eterno mientras dure. Y disfrutenlo mientras dure. Entonces. Sea eterno. No les voy a decir que no dejen que los comentarios les afecten. No, porque a veces les van a afectar, pero. Claro, y más que todo en su imagen, pero eso. Ah, y resuelvan el rumor rápido, loco. Sí, eso sí, eso es la comunicación asertiva. Si tú escuchas ya un rumor tuyo, bueno, en comunicación tienes 24 horas, pero tú tendrás más o menos una semana para decir, no, oigan. Sáquense la chucha, puñetes. No, más que todo eso. Y dejen de inventarse huevadas. Que yo también me puedo inventar huevas. Cachas. Adiós. Nos vemos en el próximo podcast de Desde la Cocina.